Si seguíamos llegando a definiciones, en algún momento se nos iba a dar. Y bueno, acá está, llegó y ahora a disfrutarlo. Y después hay que tomarlo como un impulso para ir por más siempre. Lo estaba mirando en mi casa, así que por suerte mañana puedo ir a festejarlo con ellos, así que vamos a disfrutar con la familia. Gracias.